Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial para nuestros cuerpos. Es conocida por sus propiedades antioxidantes, que protegen las células del daño. También ayuda en la síntesis de colágeno, la absorción de hierro y apoya el sistema inmunitario. La vitamina C trata varias enfermedades. Se usa para prevenir y tratar el escorbuto, causado por la deficiencia de vitamina C. Fortalece el sistema inmunitario, lo que ayuda a prevenir resfriados e infecciones. Los estudios sugieren que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas y el cáncer. Vamos a hablar de situaciones en las que se prescribe la vitamina C. Se recomienda para fortalecer el sistema inmunitario durante la temporada de resfriados y gripe. Además, ayuda en la absorción de hierro de los alimentos de origen vegetal. La vitamina C se prescribe por sus propiedades antioxidantes, que protegen las células del daño. ¿Cómo funciona? La vitamina C es crucial para varias funciones corporales. Ayuda a la producción de colágeno para una piel, vasos sanguíneos y huesos sanos. Mejora la absorción del hierro y apoya el sistema inmunitario. Sus propiedades antioxidantes neutralizan los radicales libres dañinos. Vamos a profundizar en cómo funciona la vitamina C en el cuerpo. Actúa como un antioxidante, protegiendo las células de los radicales libres. Apoya el sistema inmunitario. Ayuda a la absorción del hierro de los alimentos vegetales. Y es crucial para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Hablemos de cómo tomar la vitamina C correctamente. Los adultos suelen tomar de 75 a 90 miligramos al día, dependiendo del sexo. El mantenimiento varía, pero la mayoría se mantiene en una ingesta similar. Siga las indicaciones de su médico para tomar la cantidad adecuada. Efectos secundarios y precauciones. El exceso de vitamina C puede causar efectos secundarios. Estos incluyen calambres estomacales, diarrea y náuseas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Consulte a un profesional de la salud antes de empezar a tomar cualquier suplemento nuevo. Para terminar, la vitamina C es vital para la salud en general. Siga la dosis recomendada y consulte a un profesional de la salud. Manténgase informado y cuide su salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.